Bueno, y justamente en este marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a Puebla previo al tradicional desfile. El mandatario dijo que la batalla del 5 de mayo de 1862 frente a fuerzas extranjeras es el mejor homenaje que se puede rendir al país. Sí, a la amistad entre nuestros pueblos. Pero sin olvidar nunca que México es una nación libre, independiente y soberana. Que no somos ni queremos ser nunca una colonia o un protectorado de ningún gobierno extranjero. Estamos empeñados en construir un México verdaderamente democrático y en combatir la corrupción, la desigualdad y la pobreza.